Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que los argentinos. ¿Entienden que eso era el ministro de salud? Bueno, como todos sabemos, el presidente de las Provincias Unidas de Peronistán tiró unas declaraciones dignas de Victoria Donda. Sí, porque la directora de Linadi es racista. Si no, miren lo que subía en la cuenta de Linadi. El blanco es médico y el negro es verdurero. Bueno, ya hice un video hablando de eso y se los dejo en el comentario fijado. Vamos al punto. Dijo que los mexicanos salen de los indios, los brasileros salen de la selva y los argentinos venimos de los barcos. Obviamente, muy repudiales dichos. Y yo vieron memes, que les dejo unos rapiditos para que los vean acá. Pero así como salieron a atacarlo, sabemos que hay militantes que son capaces de militar cualquier cosa con tal de defender al gobierno. Una de estas es María Cevane. Es un poco conocida, es escritora, periodista y escribió el libro de la noche y los lápices. Ese es el nivel de surdismo del que hablamos. Pero bueno, poco vale todo su currículum porque para defender al Beto solo usó un recurso y uno muy básico. Usó el clásico, ah, pero Macri. Alberto si quiere puede agarrar un nene desnutrido de Formosa y usarlo para pegarle a un jubilado que va a ver un millón de pelotudo diciendo, ah, pero Macri. Vamos al tuit. El presidente Alberto Fernández se mandó una porteñada. Pero digamos todo. Estamos seguros que no privatizará al agua, ni va a espiarte y perseguirte como Macri, ni tiene offshore, ni soja, ni te va a endeudar con el FMI, su banda se la fugará toda, ni dejará sin vacuna a su pueblo. Y antes de contestar quiero que conste que no estoy defendiendo a Macri. Solo estoy mostrando a los peronchos que su Alberto es igual o peor que Macri y mostrar a los macristas que no están tan alejados del tío Beto. No privatizará el agua, dice. No sé de dónde carajo sacó eso, dónde está la comparación. Porque si un macrista dice seguro que Macri no entierra dólares en un convento, hay un antecedente. Pero de privatizar el agua se lo sacó el ojete. Es como si dijera que seguro que Alberto no come mandarinas en casa rosada. Bueno, está bien, qué sé yo. Encima cuando hablamos de recursos hay un antecedente que no está muy bueno para los peronchos. Y es que en el gobierno de Cristina cedimos 200 hectáreas por 50 años a China. O sea, gobierna China. Ese lugar ahora es territorio chino. Pero Macri malo, seguro que en algún universo paralelo privatizó el agua. Después dice que el picarón de Alberto no va a espiarte o perseguirte como lo hacía Macri. Por lo menos acá sí hace alusión a algo y es que lo acusaban de pinchar teléfono y hacer escuchas ilegales. Pero bueno, acá también pifió porque al final lo sobresayeron dos veces. Lo que no se dio cuenta es que Alberto al principio de su gobierno tiró algo de lo que no muchos se acuerdan. El ciberpatrullaje. Che Alberto, la gente se está cagando de hambre, se te evalúa la moneda, cada vez cierran más negocios, ¿qué hacemos? Ya sé, revisemos que están poniendo los opositores al gobierno en Twitter. Y me extraña que hable de persecución. Preguntarle al presto que por un tuit terminó en cana y encima le rompieron la puerta. Pasamos al próximo punto diciendo que no tiene offshore ni soja. Lo de las offshore es algo que comparten con el gobierno del gato. Al ministro de la no educación Trota le encontró una cuentita offshore en Miami. Y cuidado que puede ser que algún miembro del gobierno también tenga algunas, ¿eh? Ah, a Cristina la están investigando por la vaga de guita y cuentas offshore. Nah, seguro que no. ¿Qué, encima en Panamá? Nah, nah, parece un chiste. Es obvio lo que pasa acá. Macri logró disfrazarse de Cristina para hacer esas maldades. Y con lo de las hojas no sé qué quiso decir. O sea, no tiene offshore ni soja. No entiendo qué quiso decir con que Alberto no tiene soja. Pero no sé, creo que hay algo un poco más importante. Con Alberto no hay carne. Y cuando se quisieron hacer, los populares sacaron cortes de grasa, boludo. Qué miseria, chico. Qué miseria. Sigue con que Fernández no nos va a endeudar con el FMI y no tiene una banda que se la fugó toda. Lo del FMI es directamente indefendible lo que hizo Macri con las deudas. Pero lo que no cuentan es que Alberto también está pidiendo unas monedas de afuera. Hasta el punto que la deuda ya superó el 100% del PBI. Es verdad que Macri pidió un montón de deuda, pero el Betito no frenó. No, solo en los primeros 7 meses el gobierno ya había pedido 11.000 millones de dólares. Y me sorprende que hable de una banda que se chorea plata. O sea, literalmente hay videos de ellos contando guitarra en un escritorio y otros que tienen unos bolsos y armas en un convento. Y la última, lo de las vacunas, que está comparando contra la nada, contra una suposición. Pero si ves, lo que hizo el gobierno es una mierda. Vacunatorio VIP, vacunados con certificados truchos, vacunaron gente de la cámpora, han perdido la cadena de frío no sé cuántas dosis, tengo un video hablando de todo el tema. Esta gente vota y peor todavía, en muchos casos le pagás el sueldo. Por ejemplo, María Cevane, que elaboró una banda de tiempo en una radio pública. Así que cuando te cruces con este tipo de personas que no ven la realidad y atentan contra tu calidad de vida comiendo de tus impuestos e impulsando que el Estado se meta cada vez más en tu vida, acordate que... Que están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chau.